Y las novedades en la selección peruana siguen a la hora del día. En medio de la participación de los clubes peruanos en las copas internacionales y en el torno de apertura, la fiere por la blanquirroja ha bajado. Sin embargo, en esta última semana se han tenido bastantes noticias con respecto al equipo de todos. Primero, se pudo conocer que la fecha tentativa en la que se daría la lista definitiva de la selección peruana para jugar la Copa América sería el 27 de mayo. Hay que recordar que la misma sería muy corta, de apenas 23 futbolistas inscritos para jugar la máxima competición de selecciones de Comebol. Aunque habría una lista preliminar que podría tener hasta 54 jugadores. Donde muy seguramente que serán todos los de la famosa Argoi, digo no Cloduro de la selección. Junto con los buenos rendimientos del torno local y hasta las promesas juveniles de aquí y del extranjero. Sin embargo, esto no fue lo único ya que la semana pasada se dio a conocer por la propia Federación Peruana que el volante nacional Cristian Cueva está entrenando en la Virena bajo la atenta mirada del técnico de la bicolor Jorge Fossati. Con quien habló, se les vio departiendo y como no, el reelecto presidente de la federación Agustín Lozano también aprovechó para poner la primera piedra de la reconstrucción de la sede de la selección peruana en San Luis. La cosa es que poco a poco la fiebre por la blanquirroja va subiendo. Y entrando en el mes de mayo, la pregunta por saber cuál será el plan de la selección de cara a la Copa América si irá de Belán. En esa línea, el entrenador uruguayo Jorge Fossati dará una conferencia de prensa este lunes por la tarde para dar a conocer varios de estos pasos previos en la logística de la blanquirroja. Así lo informaron de Perú. No, pero mañana lo que sí, mañana va a haber conferencia de prensa del profe Jorge Fossati en la Virena, 3 de la tarde. Básicamente va a explicar qué es lo que se pretende y a quién más en cuanto a los planeamientos de la Copa América. No va a ser una convocatoria, ojo, mañana no se va a dar la convocatoria, pero sí se va a explicar más o menos la planificación. Por lo pronto, tenemos ya los dos partidos confirmados, los de preparación, 7 de junio en el Monumental frente a Paraguay, el partido despedida, podríamos decirlo, y el 14 de junio en Filadelfia ante la selección de El Salvador. Y siete días después, Perú debuta en Copa América ante Chile. ¿Te animas a dar algún escorre en Perú para la Copa América? Uy, ahí es un partido complicado porque también, bueno, Gareca, quien asume las riendas de este conjunto sobre ello, nos conoce muy bien, así que creo que va a ser un encuentro bastante complicado, pero obviamente voy por un triunfo peruano. No, de todas maneras, aunque sea por la mínima diferencia. Quería decir acerca de la conferencia de Fossati que también cabe la posibilidad de que el técnico de la selección peruana hable de las posibles convocatorias, tanto de Cristian Cueva y de Zambrano. Así que hay que estar atentos con él. Sí, sin duda se le va a preguntar, ¿no? Se le va a preguntar por los avances. Ha dado algunos alcances el propio Fossati, pero más que todo en tono de bienvenida, de por qué se le ha aperturado a la Videna para que pueda trabajar, como se le ha hecho con otros jugadores. Siempre es bueno que hablen los entrenadores de la selección, sobre todo porque es un año importante. Es un año importante en cuanto a lo que se refiere a Copa América y lo principal de todo, que es el recobrar el camino en las eliminatorias que de repente a veces nos olvidamos, pero hay que saber que estamos últimos, pues, ¿no? Estamos últimos y el camino se hace largo. Bueno, sobre Jorge Fossati hay que señalar que es un entrenador que desde universitario en la selección tiene esta marca, este rasgo de generar convocatoria. Y claro, también es inteligente él y dentro de estos partidos amistosos para llegar a punto de la Copa América, está eligiendo rivales, sí, importantes para generar un proyecto, ¿no? Para generar y afianzar un modelo de juego, porque la competencia, a buen entendedor, pocas palabras, vendrá recién en el certamen continental ante Chile. El lunes 27 de mayo será una fecha clave para la selección peruana. Ese día se conocería la convocatoria de Jorge Fossati rumbo a los amistosos de junio y la próxima Copa América, justo con el torneo apertura acabado y con todos sus llamados del medio local habilitados. El plan es empezar a trabajar desde el día siguiente y para ello también será importante contar con los seleccionados del extranjero. La buena noticia es que varios incluso ya estarían en Lima. El 26 de mayo, por ejemplo, termina la temporada de la Liga Italiana y Gianluca Lapadula podría estar en el Perú cuanto antes, al igual que Renato Tapia y Oliver Sone, con las ligas española y danesa también concluidas. Siendo más optimistas, Marcos López y Alexander Callens anclarían en la capital una semana anterior, ya que el fútbol de Países Bajos y Grecia terminan el 17 y 19 de mayo. El caso de Sergio Peña será distinto porque en Suecia recién terminan en junio. Igual complicación tendrán los que militan en Estados Unidos, ya que la MLS no para por la Copa América. Los de Argentina igualmente llegarían con lo justo. Lo bueno es que todos estarán aptos para los amistosos del 7 de junio frente a Paraguay y del 14 ante El Salvador. Tras todo lo expuesto, solo queda esperar a que se suelta la lista de convocados tanto por los amistosos de junio contra Paraguay y El Salvador, así como también para la Copa América, donde esperamos clasificar para seguir fogueando al equipo peruano que se presenta en el reinicio de las eliminaturas americanas cuando recibamos a Colombia en Lima. Sin embargo, los nuestros no son los únicos en desear esto, sino que nuestro más acérrimo rival también pretende clasificar a CSEA a costa nuestra, Chile. La roja está en nuestro grupo y será un duelo rival ahora que llegó al banquillo el técnico argentino Ricardo Varec, que se ve que hasta ahora no olvida su paso por la bicolor. Así lo dejó entrever en una de sus últimas entrevistas en el país ureño. La gente en la calle, por ejemplo, siempre palabra de agradecimiento, la verdad que en eso yo con la gente, la verdad que muy bien, pero después bueno, he sentido críticas, por supuesto, en la cual entienden ellos de algunas críticas, pero bueno, yo lo único que fui, respetar mis contratos, el tiempo que tuve, transcurrió ya un año y medio, no esperaba que me hablara Chile, disculpame, no esperaba que surgiera Chile después de un año y medio, surgió, quisieron hablar conmigo el presidente, vino a Buenos Aires el presidente, me gustaron, no solamente el presidente, sino que varios miembros de directivos me gustó de la manera en la que me hablaron, y bueno, lo noté algo muy serio. Digo, ellos tomaron una decisión dado que Eduardo Berizzo se alejó de la selección. Entonces fueron cosas que realmente me gustaron, aparte de cómo me hablaron, cómo las perspectivas que ellos veían para la selección y todo, y bueno, realmente no lo dudé, no lo dudé en aceptar este desafío. Creo que estamos en condiciones, creo que Chile está en condiciones de seguir avanzando en la Copa América, de pasar en su grupo, o la perspectiva es esa, de poder seguir avanzando. Hasta donde llegue, no sé, mucho también dependerá de quién te cruces en el camino, pero como primera medida, no me gustaría yo meterme en un terreno de con quién me puedo llegar a cruzar sin antes clasificar, entonces lo veo como preponderante clasificar y como meta, en este caso, como meta que me trazo, y como meta importante, es tratar de poder clasificar en el grupo que nos tocó. Esperemos que nuestro debut en el máximo torneo de selecciones de Conmebol sea con pie derecho ante esta selección de Chile, que muchos ven como amplias favoritas sobre nosotros, aunque esto no es novedad, ya que siendo últimos en la eliminatoria, se veía desde la radio qué iba a ocurrir. Por lo pronto, la fecha está marcada en el calendario, el viernes 21 de junio, en el estadio AT&T de Arlington, Texas, nos mediremos a la selección de la estrella solitaria, por lo que por ahora, toque esperar. Bueno, amigos, esta fue la información al respecto que les traíamos acerca de esta conferencia de prensa que hará Fossati en la tarde, este lunes, donde seguramente hablará acerca de los puntos que hemos tratado acá, que son básicamente la convocatoria de la selección peruana para los partidos amistados de junio y luego la Copa América, y una pregunta que va a ser recurrente con respecto a Cristian Cueda, que la semana pasada estuvo entrenando en la Videna, sigue entrenando a la espera de Concierge Club para jugar en el clausura en la Liga 1. Y las preguntas irán dirigidas a que sí lo va a tener en cuenta, no sé si para la Copa América, pero sí para las eliminatorias, porque a pesar de que Conscia Club en el clausura, empieza a jugar oficialmente a partir de julio, que empezaría tendentemente este torneo corto, muchos no lo quieran acuerdar en la selección ni en pintura, creen que su ciclo en la selección ya pasó, ya hay que darle cabida a los otros futbolistas jóvenes como Piro Quispe, que es el jugador más cercano, digamos, a cumplir la función de Cueva, a pesar de que Fossati no juega exactamente con un 10, con un enganche clásico, pero así y todo, Quispe debería ser titular ante la falta de Cueva, pero lamentablemente no es exactamente el mismo jugador que lo fue Cueva en la selección, no es el típico chocolatero que se agarra uno o dos, pone pases filtrados, o sea, es un jugador algo distinto, entonces, esto Fossati lo sabe, se ha visto en los partidos amistosos contra Nicaragua y República Dominicana, donde lamentablemente no había mucha formación de juego en el medio, era básicamente un equipo que trataba de llegar contra rivales muy inferiores, en verdad no se puede sacar grandes conclusiones de las victorias frente a República Dominicana y Nicaragua, porque eran rivales demasiado inferiores, que no te ofrecían ningún tipo de resistencia, entonces aparecía Sergio Peña, aparecía Quispe, aparecía, no sé, Brian Reina, Flores o quien sea, y generaba peligro, pero esto no quiere decir que esto vaya a ocurrir con los rivales de más exigencia como Chile, Colombia, Ecuador, que son de nuestro eliminatorio, y es por eso que Fossati por ahí estaría pensando, sí, seriamente, en incluir a Cristian Cueva, porque la selección con Cueva funcionaba, al menos hasta la eliminatoria pasada, funcionaba con Cristian Cueva en el medio campo, y por ahí trataría de retomar este funcionamiento con Cuevin, ahora, hay que decir que el Cueva hace dos años, ya han pasado dos años, es más viejo, encima viene sin ritmo futbolístico, casi ya seis meses sin jugar al fútbol, bien, supuestamente Cueva viene de una lesión en la rodilla, pues no, que yo tengo de verdad serias dudas de que haya existido esa lesión, a pesar de que salió el video de cómo se movía la rodilla, pues no, yo, como repito, tengo serias dudas de que esto vaya a ser así, para mí esto es una pantomima para excusar el pésimo rendimiento de Cueva el año pasado en Alianza, para mí nunca quiso nunca quiso venir acá al Perú a ser profesional a jugar fútbol, él simplemente quiso acá venir a Perú a que le paguen el sueldo y disfrutar de la Dolce Vita, nada más, pues no, entonces para evitar tanto Heidi y críticas a Cueva, entonces, mi opinión particular, yo creo que Cueva cimentó esta lesión porque al final ni siquiera se operó, sino que un tratamiento mágico, ¿no?, en Europa, que nadie sabe cuál es el tratamiento, ¿se curó? estar al 100% recuperado, qué raro, ¿no?, qué raro que estar recuperado al 100% con un mágico tratamiento sin operación, ese es el contra raro, la cosa que esto, esta narrativa, nos la hacen creer desde el lado de Cueva, desde el lado de la Federación, el que no se lo cree es Alianza porque hasta no sabe si le ha pagado o no el tratamiento, en verdad, no por nada, Alianza no se le quiso pagar por algo debe ser, la cosa que Cueva vuelve acá al Perú, la gran pregunta va a ser, o una de las grandes preguntas va a ser para Fosati, es esta, porque no sé que Cueva está incluido en la convocatoria de la selección peruana, no creo para la Cueva América, pero sí para las eliminatorias, y repito, nadie, o muy pocos, lo quieren ver a Cueva nuevamente en la selección, no porque sea malo, no porque haya tenido un mal paso, de hecho, en su momento, en su prime, digamos, muchos, incluso cuando nos llegó al repechaje de Qatar, muchos lo ponían a Cueva a la par de César Cueto, como mejor 10 de la selección peruana, era una pregunta recurrente en ese momento, le recuerdo en el 2022, yo entiendo que muchos tienen memoria muy frágil, hasta selectiva, pero en el 2022 se ponía a Cueva a la par de César Cueto, y acá eran muy cuidadosos al respecto, para mí eso nunca, Cueto está a otro nivel, pero muy a otro nivel, lo dijimos en su momento, acá también, lo volvamos a decir, pues no sabe, pero, repito, es bien fácil olvidar lo que se dijo, lo que se pensaba, cuando pasan el tiempo, y tantos, como los años, pero, repito, hay unos cuantos que todavía pueden, o sea, más que todo por la necesidad de un volante que haga jugar a la selección, que saliera de acuerdo en que Cueva vuelve a la selección, y le dé ese toque de fútbol que no nos falta, sobre todo en ofensiva, que es lo que se ve desde que salió Gareca, desde que salió Gareca de la selección, en el 2022, la selección juega nada, es una lágrima, no nos representa, no nos vemos identificados con este equipo, por más que tenga jugadores como Grimaldo, como Quispe, por incluso el mismo Oliver Zone, que tanto pide la gente, y pedía la gente en su momento, estos futbolistas jóvenes, no se ve que el equipo juegue mejor, sobre todo, repito, en el ataque, y uno de los últimos jugadores que nos hizo jugar bien es justamente Cristian Cueva, una pregunta será de esa, otra pregunta será obviamente por el tema de los convocados, a quienes llevaría, y si entre esos convocados estarían figuras jóvenes, como ayer hemos dicho, como Grimaldo, como Quispe, y como Oliver Zone, que yo estoy casi seguro que también le van a preguntar acerca del danés peruano, y yo estoy casi seguro que también Fossati dirá lo mismo, que si es que no se cae, vincula, y no se cae lo de Andy Pollo, entonces Oliver Zone no va a tener espacio en la selección, porque aparte recordemos que la lista de convocados a la Código América es solo de 23 futbolistas, donde 3 son arqueros, entonces se quedan nada más 19, o perdón, este 20, para que sean llamados, y va a ser complicado porque en esos 20 se incluyen, a dos jugadores por cada parte del campo, entonces va a ser bien difícil de que entre Oliver Zone, si es que repito, no se cae lo de Advíncula con una lesión tal vez, o de lo de Andy Pollo por sus problemas legales en Estados Unidos, yo creo que lo segundo podría pasar, que si Andy Pollo no resuelve sus problemas legales, bueno, no va a ser incluido en la lista de viajeros a Estados Unidos para jugar la Copa América. La otra opción es de que Fossati lo ponga a carrillo en esa posición, lo cual me parece que no es dable, o sea, no sé si Fossati sea tan tonto de no saber, no creo, lo dudo, por eso lo dudo bastante, que no sepa que Carrillo ya no juega como extremo por derecha hace tiempo, ya hace meses, casi un año o más tiempo, Carrillo ya dejó de ser el explosivo que todos recordamos y no lo digo yo, lo dicen sus propios técnicos ahí en Arabia, tanto en el Al-Hilal antes de que salga ese club y ahora en el Al-Caicilla, no juega como extremo, juega con volante interior por derecha, no juega como extremo, juega ahora más pausado, un jugador que traslada mala pelota, que por ahí ayuda en la recuperación, pero ya dejó de ser el jugador que todos conocíamos que puede jugar incluso como es un delantero, no, ya no es ese carrillo, pues no, yo no creo que Fossati cometa la burrada en el caso de Andy Polo no pueda entrar a Estados Unidos, no resuelva sus problemas legales, lo convoque a Carrillo en esa posición, porque no, no es, pues no, ya no juega, ya no le da el físico para jugar esa parte, pero sí lo ve Oliver Zon, no sé si podría llamar a otro jugador en vez de él, pero yo creo que la única manera de que Oliver Zon ingresa a la lista de viajeros a Estados Unidos para la Copa América es que seleccione o se o Andy Polo no ingresa a Estados Unidos, si no va a ser bien difícil que lo pueda convocar, igual es valioso para todos los jugadores jóvenes, porque lamentablemente por cada posición llamará a un veterano, a un referente de la selección como Carlos Zambrano, Alexander Callens, obviamente Gales, Gales y Cáceres, Araujo y por ahí Corzo, ni siquiera Lora tendrá espacio en esa selección, ya hay mucha de Callens, Abraham, por ahí Trauco López, por ahí la única posición en la que sí podría tener dudas en la banda izquierda, donde sí no hay muchas alternativas, digamos, y por el amor de Dios no traten de forzar a Oliver Zon metiendo en la izquierda porque no sirve en esa banda, o es por de hecha o nada, dicho sea de paso, entonces esto sí le da la oportunidad, le da la oportunidad por ejemplo a laterales izquierdos netos como pueden ser Paolo Reina del Melgar, que no está haciendo una mala campaña desde que lo ubicaron en su posición original y Melgar juega con cuatro al fondo, pues no, entonces, me parece que hay poco espacio para las grandes sorpresas en la selección de cara a la Copa América, por ahí los jugadores más jóvenes serían Quispe, Grimaldo y paramos de contar, bueno, lo demás tienen 25 para arriba, bueno, Verán Reina, hizo flores, Lapadula, Guerrero, este, Yotu, Tapia, aquí no sé qué vuelve, Cartagena, y así, bueno, es una selección lamentablemente veterana porque sus menores no están rindiendo, al menos no para el nivel de selección peruana en Copa América y ya ni que es en eliminatorias, bueno, sería muy interesante, sí que lleve, yo tenía la esperanza de que esta Copa América Fossati lleve siquiera la mitad de futbolistas jóvenes, lo, empecé a escuchar los rumores y dije, si queda la tercera parte, ahora me conformo con que lleva tres o cuatro, pues no, iba a ser mucho porque repito, salvo lo de Grimaldo y lo de Quispe, después no se ve que vaya a llevar a jugar a jóvenes. Después no sé qué más le podrían preguntar, le podrían preguntar si aquel campeonato y cómo se están manejando o qué es lo que me dice acerca de la actualidad de la Liga 2, pues no, o cosas parecidas, al margen de todo esto, no sé qué más saldrá Fossati en la tarde, pero yo espero al menos que resuelva ciertas dudas con respecto a la selección y sobre todo a los jugadores jóvenes, pues no que es lo que queremos tanto en la selección para que se vaya a renovar poco a poco, porque ya somos la selección más veterana de todo Comebol y eso no habla bien de ni nuestros formadores ni los clubes y menos de lo que vayamos a ofrecer en la cancha, porque hemos visto que contra rivales más jóvenes como Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, por ejemplo, no podemos correr a la par porque somos una selección envejecida, porque no corremos 60 minutos a la par de ellos y ya los últimos 30 estamos sacando lengua y bajamos de rendimiento porque lamentablemente somos ya una selección más veterana que no puede recorrer tanto y no puede exigir tanto al rival, vamos a ver, pero tú qué piensas al respecto, qué crees acerca de esta conferencia de prensa de Jorge Fosati, qué le preguntarías tú, ya sabes que los comentarios son todos tuyos, los leo a todos y les respondo a todos, ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano, si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos mañana más tarde toda la semana, chau. Chau.